Usualmente no soy quien cocina, así que espero que te haya gustado. Oh, delicioso. Nada como la comida casera. Es lo que hacemos aquí. ¿Quieres un postre? Tenemos pay de calabaza hecho aquí. Oh, sin duda me gustaría una rebanada. De acuerdo. Gracias. Noticia de última hora. Un paciente muy peligroso escapó del centro de tratamiento Shady Grove el día de hoy. El asesino en serie Michael Matthews, apodado el hombre de familia, obligaba a sus víctimas a cocinar para él antes de asesinarlas brutalmente. Él es de estatura promedio y complexión mediana. Tras escapar de Shady Grove, mató a un camionero, robó su ropa y su vehículo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.